9 de la mañana con 20 minutos, seguimos en ampliación de noticias. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal los acompañamos hoy. Estamos en comunicación con Benjamín Castañeda, él es profesor de ingeniería biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además coordinador general del proyecto MASSI. Bueno, se va a fortalecer obviamente la atención a los pacientes de COVID-19 con la entrega de ventiladores mecánicos, denominado justamente MASSI. Benjamín, ¿cómo está usted? Bienvenido. Carlos, Mónica, Fernando, muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cuáles son las características de estos ventiladores mecánicos denominados MASSI que han sido donados por la Universidad Católica? ¿Cuántos en total se van a entregar al Ministerio de Salud? Bueno, esto es una iniciativa que ya he tenido la suerte y el honor de presentarlo aquí en RPT. Es una iniciativa que empezó con su diseño y su premeditación junto con la cuarentena del 16 de marzo que unió a la empresa privada y a la academia y al Estado justamente en desarrollar en tiempo récord 275 ventiladores que van a ser donados al MINSA y que hoy día en MINSA se han hecho las formaciones para que ya se recojan. Sí, y en ese sentido, solamente una, justamente para que usted continúe con la respuesta. Es una respuesta que da el MINSA porque eso estaba listo desde cuándo. Tuvimos una presentación inicial de 150 ventiladores ya construidos el 8 de octubre y los 125 restantes para los 275 estuvieron listos a final de noviembre, ¿no? ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo? Bueno, entre noviembre y ahora, bueno, hay dos temas ahí, yo diría, claro, ¿no? Uno es el tema propio de la burocracia estatal y los procedimientos que se tienen que seguir y lo que nos faltaba ya para que el MINSA los venga a recoger es la firma del convenio que ayer nos comunicaron que ya había sido firmado y por eso lo venían a recoger el día de hoy. Y bueno, toda la situación que sufrió la crisis política del Perú en noviembre, pues no contribuyó y demoró toda esa situación también. Usted recordaba, ingeniero, que estuvo ya en RPP hablándonos sobre este proyecto y fue notable la rapidez con la que la Universidad Católica construyó esos ventiladores mecánicos en un momento en que había mucha necesidad de ellos. Nos ha dicho con mucha suavidad que hubo ciertas demoras porque aquello de lo que se habló en junio todavía no había sido donde ha entregado seis meses después. Y nos ha dicho que sobre todo se debió a la inestabilidad política que se produjo en noviembre. Pero al parecer han habido algunas reticencias por parte de algunas instituciones del Ministerio de Salud que han actuado con alguna reserva que no entendimos nunca. ¿Podría explicarnos qué dificultades tenían esos funcionarios en el Ministerio de Salud para recibir lo que se les estaba ofreciendo? Bueno, eso es un poco difícil. Para responder esa pregunta creo que lo más factible es hablar directamente con los funcionarios y poder tener su versión. Desde nuestro lado, desde la Universidad Católica, desde el Proyecto MASSI básicamente tuvimos la presencia del señor presidente Martín Vizcarra y del ministro de Salud Pilar Macetti el 8 de octubre donde se hizo una entrega de los 150 primeros ventiladores y se visitó la fábrica donde se estaba construyendo los ventiladores que es una fábrica de emergencia, con los colones, con los deportivos de la universidad y hemos estado trabajando día y noche, literalmente 24 horas por sacar estos ventiladores adelante que estuvieron listos al final de noviembre. ¿No hubo una respuesta concreta o simplemente no le respondieron en ese tema, señor Castañeda? Básicamente el tema ha estado centrado en tener el convenio por el cual se están donando estos ventiladores al ministro listo y firmado. Tuvimos ese convenio, lo enviamos en la primera instancia de septiembre tuvimos algunas respuestas en octubre lamentablemente justo cuando ya se iba a firmar por los temas de coyuntura política se aplazó todo hasta finales de noviembre en diciembre retomamos las conversaciones y ya para finales de diciembre ya había un acuerdo en cómo debería ser el convenio en el convenio estamos especificando qué otros temas estamos nosotros aportando como proyecto más y como por ejemplo la capacitación del personal donde se lleven estos equipos nuevamente es totalmente cubierto por el proyecto la garantía de seis meses de todos estos equipos y ventiladores estos ventiladores han sido desarrollados en conjunto con intensivistas inclusive con intensivistas del MINSA teniendo las características mínimas que se requieren para la emergencia de la COVID-19. Pero no podemos dejar de reconocer que lo lamentable aquí ha sido la demora y esto hay que decirlo con todas sus palabras porque estamos en una situación de emergencia no hay que perder tiempo, señor Castañeda, en esto y que esto no se repita jamás Estamos de acuerdo ahí creo que no solamente la cultura política sino como digo también hay un papel propio de los procedimientos procesos que hace que se demoren creo que eso es algo que obviamente se debería afinar eso está en manos del Estado pero yo también quiero resaltar y aprovechar en resaltar que es lo que está o el hito de la historia que estamos haciendo el día de hoy al entregar 275 ventiladores al MINSA construidos y fabricados en el Perú donde antes se pensaba que no se podría no teníamos ni el conocimiento ni las capacidades necesarias para construir equipos acá Justamente en ese sentido el reconocimiento es absolutamente innegable obviamente nos sumamos a través de RPP para esa felicitación no va digamos la crítica o la reflexión hacia la institución académica que ha logrado un hito como usted bien señala sino más bien esta parsimonia burocrática además de los problemas políticos para que también la gente se dé cuenta que hay un problema fundamental en eso y lo otro es el tema de los ventiladores no es solamente el hito que ustedes puedan estar marcando de fabricación peruana sino que puede cambiar completamente la respuesta en una eventual segunda hora Es correcto y adicionalmente yo también así como hay una crítica de repente a los tiempos que se han manejado creo que también es importante resaltar que de alguna manera el gobierno también ha respondido apoyando otras iniciativas y de hecho a través de Produce del Instituto de la Producción se está financiando el hecho de que en poco de este año vamos a estar apoyando el desarrollo de otros dispositivos médicos hechos en el país para que continúen apoyando y dando mayor infraestructura y recursos a la salud del Perú Es una magnífica noticia pero quería preguntarle sobre los ventiladores ¿Cuál es el uso exacto para el que están diseñados? ¿Son utilizables en camas UCI o en la fase previa de los pacientes que tienen dificultades para oxigenar pero que no están todavía para cama UCI? Eso es un tema que tiene que decidir el médico pero los diseños como digo los equipos han sido diseñados para tratar pacientes en UCI que tienen diferentes tipos de problemas respiratorios en el caso del COVID-19 sobre todo porque tienen el fenotipo L y de acuerdo al criterio médico los que tengan el fenotipo H Muy bien, señor Castañeda Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana resaltamos por supuesto el esfuerzo y la colaboración de la Universidad Católica para con el Ministerio de Salud y sobre todo con las personas que tienen en estos momentos el COVID-19 con la entrega de estos ventiladores mecánicos y que se acabe esta dejadez burocrática que hay en nuestro país Una pausa amigos de RPP y continuamos luego con ampliación de noticias